hola amigos aquí se está removiendo el concreto aquí está Israel y Obed quieren hablar a ver digan algo a la cámara algo a los suscriptores saludos a todos los suscriptores de Alex Zamora los que no están suscritos también son de ustedes porque ustedes son parte del equipo aquí están quebrando el concreto ahorita está un poco caliente pero aquí están con calma a este concreto miren aquí tiene varilla es el que había hecho el constructor entonces vamos a quitar toda esa parte de ahí de frente porque vamos a poner un concreto lavado que ya han visto aquí en el canal entonces a toda esta parte de aquí también donde ven esta grava va a llevar concreto en los escalones vamos a hacer los bordes de concreto y en el medio vamos a llenar con adoquines ya se removió toda la tierra donde van a ir los escalones en esta área también ya se empezó a hacer lo que son los encofrados aquí tenemos la madera ya y aquello pues ya es el primer escalón aquí ya se están poniendo las las maderas para el primer escalón aquí también va a ser una entrada va a ser un escalón y hacia la parte principal de la casa ya este escalón se convierte en lo que es una banqueta para poder entrar por el lado izquierdo a lo que es el patio y ahorita vamos a empezar a hacer el encofrado de todos los escalones les voy a ir mostrando para que vayan viendo cómo va tomando forma esto así es como va el encofrado de los escalones se están haciendo como esta especie de cuadros y los pueden ya ver y ya en la parte de adentro vamos a poner una maderita que es la que nos va a permitir hacer el bordo o el borde de concreto y acuérdense que ya en el centro le vamos a poner adoquines a también ya tenemos la el último escalón de aquella parte y pues ese escalón va a conectar con lo que es la banqueta que va a ir a la parte de la izquierda de la casa la manera que estamos utilizando para estos escalones es conocida como 2 por 6 ya básicamente esa madera nos queda a la altura que necesitamos para nuestros escalones que la altura va a ser de 6 pulgadas también en medio de estos escalones vamos a estar poniendo luces para patio muchos me han dicho allí aquí le llamamos de bajo voltaje muchos me han dicho que no se llaman de bajo voltaje pero ahí me dejan en un comentario cómo es que las conocen ustedes así es que si tienen preguntas de todo esto pues aquí me las pueden dejar también en los comentarios aquí se está clavando el último escalón aquí con don héctor y ahorita se va a hacer lo interior nomás les quería mostrar que aquí en estas áreas le estamos sufrimiendo otra madera en la parte de abajo porque esto se va a desencofrar y se le va a hacer el acabado también esto va a quedar expuesto y no queremos que se vea queremos que se mire bien el acabado en todos en todos los lados entonces en todos los escalones en la parte de abajo le estamos haciendo lo mismo 5 vueltas es la clave Héctor ¿cuántas le di? no sé no sé ¿lo vas a llevar? ¿lo vas a llevar? ¿lo vas a llevar? ¿lo vas a llevar? ¿casi me voy a llevar? ¿casi me voy a llevar? ¿de cuántas libras esto más Héctor? de Dios ¿no sientes que es medio peligroso? si por el tamaño se me lleva Dios bueno amigos ya quedó el encofrado de los escalones ya le pusimos la grava la misma grava que utilizamos para los pavers también aquí en los escalones si se preguntan como se compacta usamos un pizón de mano para compactar las áreas reducidas ya en la parte de atrás se está compactando con la otra compactadora ya nada más vamos a poner la varilla la altura de estos escalones es de 6 pulgadas exactamente en todos porque tocó que teníamos desde aquel punto hasta este punto donde está la banqueta donde estoy parado teníamos exactamente dos pies 24 pulgadas entonces ahí ya lo dividimos bueno tiene un poquito más porque teníamos de caída en cada en cada landing le llamamos aquí de los escalones tenemos media pulgada de caída para de declive para que el agua salga eso sería como el 2% tenemos dos pies entonces es más o menos el 2% un cuarto por un pie y como les digo la altura es exactamente de 6 esta madera es esa de 2 por 6 pero todo ya sabemos que la madera tiene menos media pulgada entonces son 5 y media y ahí pueden ver el espacio de media la altura del escalón nos va a quedar exactamente a 6 pulgadas las alturas de los escalones deben de tratar que les queden de entre 4 a 6 a mi gusto y que no queden más de 8 pero más o menos de entre 5 a 6 sería perfecto pero ustedes tienen que dividir las alturas para que unos escalones les queden bien ya no más nos falta poner la varilla como ya les había dicho en estos espacios es donde vamos a poner el adoquín donde pueden ver esa madera y el adoquín lo vamos a pegar en un pegasulejo como ya les había dicho bueno amigos y acabamos de de llenar los encofrados se acaba de hacer el colado de la entrada aquí ya tenemos a Miguelito emparejando como les había enseñado anteriormente pues estas maderas de adentro nada más son para dejar el espacio donde vamos a poner los adoquines hasta mañana vamos a remover esa madera y ya vamos a poner los adoquines pero esta parte necesitamos que quede bien parejo porque es exactamente el espesor del adoquín y pues ya la parte de arriba pues el primer escalón como les había dicho pues ya va todo el frente de la casa en la descripción de este video les voy a dejar el color de este concreto y les voy a dejar la información acerca del de la resistencia que estamos usando en este trabajo así que así van los escalones aquí donde ven ese alambre ese alambre está agarrando nada más lo que es la caja una caja para las luces ya después que la removamos se las voy a mostrar para que las puedan ver enséñanos el truco ese de la varilla para que es esa varillita para que no se craquee aquí para prevenir las grietas para prevenir las grietas eso se pone ya en la parte de abajo pues tiene toda su varilla pero esas son adicionales miren se pueden en esa parte porque el concreto tiene la tendencia a grietarse en las esquinas y para eso está poniendo Arturo aquí las varillas en todas las esquinas y este es el lado de la izquierda amigos como les había dicho todo lo que es la cara todo lo que es la cara aquí de esta de esta loza de concreto le vamos a darle acabado porque está un poco alto aquí vamos a poner plantas y todo pero le damos el acabado porque queremos ver como se va se va a estar va a estar expuesto queremos ver algo bonito algo acabado todo lo mismo todo en el frente de este lado también le vamos a dar su acabado y así va el trabajo ya va fraguando ya se está removiendo la madera ya se están removiendo los alambres de las luces ya se está removiendo todas las maderas del frente como pueden ver ya se está haciendo el acabado acá está Miguel en el solecito ya apretó el solecito Miguel ya se está removiendo toda la madera para darle su acabado en el frente aquí se están cortando ya las las juntas de dilatación como pueden ver siempre siempre se hacen en las esquinas porque son las áreas donde el concreto tiene la tendencia a grietarse y todo se hace mientras todavía mientras todavía se puede trabajar y aquí ya se están removiendo las maderas también ¿cuál es el truco para remover las maderas Arturo? para engrasarlas ¿no las engrasaron? ahí sí y le dan hacia arriba hacia arriba porque no se lleve nada se tiene que tienen que jalar hacia arriba porque si la si le jalan hacia el frente se puede despegar el concreto y ya de esa forma pues facilita el trabajo ¿verdad Arturo? sí señor y aquí ya se le hace el acabado el acabado al murito tú dale Héctor tú dale Héctor así va quedando el trabajo aquí está Héctor haciendo sus pininos en el concreto así van quedando los escalones ya nomás ahorita vamos a a bajar lo que es ese esa junta hacia abajo también parecido a lo que es aquella junta se tienen que bajar se tienen que continuar porque si se para ahí después se va a gritar ya Arturo ya está terminando lo que es la entrada de la casa y ya le vamos a aplicar la famosa leche como ya se la saben y el día de hoy estamos utilizando el mismo producto del video anterior que les puse de concreto la única diferencia que hoy estamos utilizando el número uno este nos va a dar un lavado más fino es de esta esta es la empresa que lo hace Dayton Superior para que le puedan buscar el producto se llama TopCast y en esta ocasión estamos utilizando el número uno y ahora ya se está echando la famosa leche ya la está aplicando aquí el lechador Israel tú eres el lechador vale o el lechero soy el lechero este lo vamos a lavar el día de hoy mismo ahorita son que que hora son ahorita las 10 y media 11 son faltan 15 a las 11 se empezó a las 7 este trabajo de la mañana entonces ahorita pues el verano está un poco caliente aquí y lo vamos a lavar hoy en la tarde también bueno y ahora ya ya pasaron unas horas ya se está haciendo el lavado ahorita ya el trabajo se empezó a las 7 de la mañana se terminó como a las 12 y ahorita ya son las 4 de la tarde 4 y media y ya estamos haciendo lavado el mismo día acuérdense que aquí estamos en California en el estado de California ahorita en el verano tenemos temperaturas como en los 25 a 30 grados más o menos es lo que tenemos aquí el día de hoy grados centígrados y estamos entre los 75 a 80 grados Fahrenheit para lo que para que sepan más o menos entonces cuando tenemos esas temperaturas en el verano nos gusta lavar el mismo día y ahorita que remojamos todo lo que es el el líquido ahorita les voy a mostrar en detalle como es que queda pero como ya les digo aquí en la descripción de este video les voy a dejar los otros videos que tengo de concreto donde les comparto más detalles porque no quiero estarles compartiendo la misma información en cada video bueno amigos y este es el acabado como pueden ver ya se terminó de lavar bueno aquí seguimos limpiando pero es el líquido pero como pueden ver es un es un acabado muy fino el número uno trabaja muy bien también a mí en lo particular me gusta mucho también entonces es otra opción para cuando no quieren que se quede expuesto tanto el agregado la grava o la arena esta es otra opción y se los quería compartir aquí pueden ver el frente las luces amigos ahí van en línea recta hacia arriba y están en el centro de lo que es de cada espacio ahí están las luces adentro pues esa es la caja de la luz esa se amarra en la parte de en la parte de atrás de la madera y luego aquí tiene un conducto pusimos ese conducto para meter el clableado por dentro del conducto y hacemos las conexiones en la parte de afuera en el exterior bueno y ahí acabó el espacio para los adoquines miren como pueden ver ya está exactamente la altura que lo tenemos ya solamente esperar que que frague un poquito el concreto ya vamos a empezar a colocar los adoquines pero eso va a ser para un próximo video así que amigos gracias por mirar este video y nos vemos en el próximo video saludos amigos adiós Gracias.